Comprender la función de los músculos faciales del sistema nervioso y linfático ayudará a ofrecer un masaje eficaz. 22 huesos componen el cráneo, 8 huesos forman el cráneo y 14 conforman la cara. Conocer la red de huesos es importante porque dan forma y fuerza al cuerpo. Protegen los órganos internos, sirven como unión para los músculos y actúan como palancas para proporcionar los movimientos del cuerpo. Los huesos del cráneo son, occipital, forma la mitad inferior del cráneo. Parietal, dos huesos forman los lados y la parte superior del cráneo. Frontal, forma la frente. Temporal, dos huesos forman los lados de la cabeza debajo de cada parietal. Etmoides, forma parte de la cavidad nasal entre las cuencas de los ojos. Esfenoides, une a todos los huesos del cráneo. Los 14 huesos de la cara son, nasal, dos huesos que forman el puente de la nariz. Lagrimal, dos huesos que forman los huesos de la mejilla. Mandíbula, forma la quijada inferior. Maxilar, dos huesos que conforman la quijada superior. Turbinal, dos huesos situados en la pared exterior de la depresión nasal. Bomer, forma parte de la división de la nariz. Palatino, forma la base y la pared exterior de la nariz, el cielo de la boca y la base de las órbitas. Gioides, el hueso en forma de U en la parte frontal del cuello comúnmente llamado la manzana de Adán. Cervical, vértebras que son los pequeños huesos en el cuello en la parte superior de la columna vertebral. Bucinador, comprime las mejillas y expulsa el aire entre los labios. Corrugadores, mueven las cejas hacia abajo y frunzan el ceño. El depresor del ángulo de la boca, mueve el ángulo de la boca hacia abajo. El epicraneano frontal, sube la ceja y causa que la frente se arrugue. El epicraneano occipital, se encuentra en la parte posterior de la cabeza y tira el cuero cabelludo hacia atrás. El mentoniano, eleva y sobresale el labio inferior, haciendo que la barbilla se arrugue. El orbicular del ojo, cierra los párpados y tensa la piel de la frente. El orbicular de la boca, comprime, contrae, proyecta y arruga los labios. El platisma, deprime la mandíbula y el labio inferior, tirando el ángulo de la boca hacia abajo, apretando y arrugando la piel del cuello. El prosero, arruga la piel sobre el puente de la nariz. El depresor del labio inferior, tira del labio inferior hacia abajo y un poco hacia un lado. El elevador del labio superior, levanta el labio superior y dilata las fosas nasales. El risorio, tira del ángulo de la boca hacia afuera y hacia atrás como al sonreír. El sigomático, eleva los labios como al reírse. Hay cuatro músculos para masticar. El temporal, el macetero, el terigoideo medial y el terigoideo lateral. El conocimiento de estos músculos es importante para aplicar un masaje. El sistema linfático elimina residuos y cuerpos extraños de los espacios intersticiales entre las células para ayudar con el proceso de purificación de la piel. El conocimiento de la ubicación de los ganglios linfáticos en la cara es importante. El masaje facial es uno de los antiguos métodos de las culturas ancestrales de China, Egipto, Grecia, Roma y la India. Utilizan el masaje como una forma de medicina terapéutica que brinda los mismos beneficios para sus clientes en la actualidad. El masaje facial tiene muchos beneficios. Estimula la circulación, desintoxica y aumenta el flujo linfático. Relaja y oxigena. Le brinda beneficios fisiológicos y psicológicos. Trae nutrientes a la superficie de la piel. Y alivia la tensión muscular. Caliente la crema. Luego, haciendo un movimiento hacia arriba y hacia afuera, aplique la crema de masaje en las áreas del rostro, el cuello y el escote. Una vez que comience el efflourage, sus manos nunca deben separarse de la cara. Deslice sus dedos uno a la vez y asegúrese de que su flujo sea continuo. Estimula. ¡Vamos! Una vez que termine el movimiento Efflourage, comenzará con el Petri Sash. El Petri Sash es un masaje cruzado. Consiste en pellizcar y apretar suavemente la piel. Realice un movimiento hacia arriba, a la línea del cabello y hacia abajo y hacia el puente de la nariz. Haga un movimiento por encima de la frente, hasta las sienes. De vuelta a la línea del cabello, abajo, otra vez, baje hasta las sienes, y por la línea del cabello hasta el centro de la frente. Esta suave compresión y pellizcos ayudarán con la estimulación y la entrega de nutrientes a la piel. Puede utilizar la fricción para estimular también a los músculos más profundos de la piel. Ahora pasamos a un movimiento circular en la frente, con un movimiento hacia afuera, hacia afuera. Otra vez, esto relaja y funciona excelente en el gran músculo de la frente, llamado frontalis. En la frente, hacemos un movimiento hacia afuera con nuestros dedos, hacia el exterior, en dirección a las sienes. En el área de las sienes, vamos a cambiar el movimiento. Haremos un movimiento hacia el área nasal, a través del puente de la nariz, y subiremos un poco. Esto funciona de maravilla en el corrugador. El corrugador es el músculo que junta las dos cejas. Así que, por favor, preste especial atención a esta zona, ya que va a liberar la tensión. Ahora, vamos a empezar con una figura del número ocho. La figura del ocho se realiza alrededor del área de los ojos, y el movimiento es por debajo del ojo, sobre la ceja, bajo el ojo, sobre la ceja, bajo el ojo, sobre la ceja, y repita el movimiento con la otra mano. Una vez más, pasamos por debajo del ojo, sobre la ceja, bajo el ojo, sobre la ceja, y repetimos este movimiento dos veces más. Una vez que termine con la figura del número ocho, vamos a pasar al movimiento circular alrededor del ojo, con puntos de presión en el área motora. Una vez más, vamos a mover las manos alrededor, sobre la ceja, debajo, sobre la ceja, sobre la ceja, sobre la frente, y ahora vamos a pasar al movimiento piano. El movimiento piano es un tap-o-ment. De nuevo, esto ayudará a mejorar la circulación, por lo que queremos repetir este movimiento por unos 60 segundos. A continuación, vamos a reducir la velocidad, y vamos a pasar al movimiento de vibración. La vibración se realiza en un músculo grande, otra vez lo estamos haciendo en el músculo frontalis. Esto nos ayudará a reducir las líneas en la frente. Regresamos al movimiento piano. Realizamos un movimiento circular alrededor de la frente. Ahora vamos a cruzar nuestros dedos alrededor de la cara, y a este movimiento le llamo efflourage. También lo llamo el balsa alrededor de la cara. Una vez que estamos en la barbilla, vamos a realizar de nuevo el movimiento circular hacia arriba y hacia afuera. Vamos a añadir un poco el movimiento de masaje, en especial en el área de la barbilla. El masaje es un método maravilloso que ayuda al cliente, de nuevo, a mejorar la circulación. Y vamos a trabajar el tejido más profundo en los músculos de la cara. Se siente muy bien. Así que seguimos masajeando, arriba, por la zona de la nariz, alrededor de los ojos, alrededor de la frente, hacia abajo hasta el mentón, alrededor de los labios, y suavemente hacia arriba. Y, alrededor, y vamos a volver a este maravilloso vals. Luego vamos hacia abajo en el músculo platisma, arriba y alrededor. Alrededor de los hombros, volvemos al trapecio. Esta es una sensación increíble, maravillosa, porque existe una gran cantidad de tensión en esa área. De nuevo voy a regresar a los músculos del trapecio y usando mis nudillos realizaré un masaje profundo. Y esto es realmente maravilloso, especialmente para los clientes que acumulan tensión en el área del cuello. Así que masajeamos un poco abajo, en el platisma, arriba y alrededor, arriba y alrededor de los hombros, hacia abajo de nuevo en el platisma, y luego vamos a pasar al tapoment. Y el movimiento tapoment ayudará a impulsar la circulación. Impulsamos, estimulamos, impulsamos y estimulamos. Impulsamos, 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 impulsamos en la mejilla y estimulamos, impulsamos. Subiendo hasta la frente, usted va a realizar el movimiento de impulsar. Luego va a estimular. Golpee de nuevo a la zona de la mejilla, hacia abajo en el platisma y en movimientos ascendentes. Muy estimulante, maravilloso. El cliente se siente como si hubiera tenido unas mini vacaciones una vez que recibe el masaje de Lidia Zarpati. Luego vamos a ir alrededor de los ojos, alrededor de la barbilla, a la zona de los labios, a la nariz, hacia el puente. Yo lo llamo el movimiento Step Up. Es realmente maravilloso. Una de mis partes favoritas del masaje facial. Ahora, me gustaría tratar a los ganglios linfáticos. Y en la zona del cuello, por detrás del músculo platisma, tenemos varios ganglios linfáticos. Siempre queremos mover la linfa hacia el área del corazón. Esto ayudará con la purificación y desintoxicación de la piel. En la parte posterior del cuello, también hay varios. Cerca del óvulo de la oreja. Y luego, terminaremos el masaje con un maravilloso efflourage, tal como lo hemos empezado. Y por supuesto, el gran final de cada masaje serán los puntos motores de la cara. Así que vamos a usar el Shiatzu. Solo tiene que seguir con cuidado los movimientos. Suavemente. En la frente. Y luego, hacemos los puntos motores de la cara. Alrededor de los ojos. El bucinador. Los lóbulos de las orejas. Y... Siempre me encanta terminar el masaje en las sienes. Un buen masaje, junto con el producto Repeshash adecuado, es una receta garantizada para develar un cutie saludable y radiante. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.